Sinceramente espero que este vídeo se vea bien porque tengo un foco aquí, otro aquí y la luz ahí. Y la luz está yendo porque son las 7 y media de la tarde, así soy yo. Siempre grabo de noche, ya lo sabéis. Pero bueno, la cosa es que hoy os traigo un vídeo de peinados fáciles, ¿vale? Inspirados como en Tumblr, en Pinterest, ¿sabes? En ese rollo. Bueno, mi pelo ahora mismo está natural, ¿vale? Yo no le he pasado plancha, ni le he pasado nada, solo le paso el aceitito este del Vive, ¿vale? Que de hecho me había pasado otra vez porque yo vivo a base de este aceite. O sea, me lo estoy echando... al día me lo puedo echar unas 3 veces, ¿sabes? Me lo echo sobre todo aquí en las puntitas y a veces hago así y suelo subir. Pero bueno, esto sinceramente es para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Que yo en el pelo no lo tengo ni planchado, ni he hecho nada. O sea que mi pelo está ahora normal y corriente. Para el primer peinado solo vamos a necesitar gomillitas y el peine este que ahora os voy a explicar para qué. Bueno, cualquier otro peine sirve, pero estos que son así, pues mejor. Voy a empezar cogiendo todo el pelo y haciéndome una especie de coleta o moño, porque mucha gente ya se sabe hacer este moño, pero no le queda como le gustaría. Le queda como un churrito. Podéis ayudaros de un peine, ¿vale? Para ir cogiendo los pelitos, pero yo estoy acostumbrada a hacerlo con las uñas. Con estas uñas no necesito ni peine, no. Y ahora si queréis tener el moño más sueltito ya vais aflojando, ¿vale? Yo la verdad no lo quiero aflojar más. Y ahora la mayoría de la gente lo que haría es coger el pelo e ir haciendo así y le quedaría un moño un poco mejor así, ¿no? Pero yo el truco que tengo es coger el peine, ¿vale? Vale cualquier peine, pero yo cojo este, ir cardando el pelo. Espero que se vea, ¿vale? Pero básicamente estoy haciendo así en el pelo. O sea, echarlo, cardarlo, ¿vale? No lo hagáis súper fuerte porque podéis partir el pelo. Entonces yo lo hago suavecito y que quede como un niño de pájaro. Pues vamos a cogerlo, ¿vale? Y vamos a formar un moño, ¿vale? Pero con la parte cardada, o sea, no vamos a ir enrollando el pelo como siempre, sino vamos a hacer así, ¿vale? Ahora podemos coger la gomilla. Y ya. Vale, ahora ir soltando pelitos así para que no se vea la gomilla. Y pues este sería el peinado 1, si queréis añadirle una bandana, ¿vale? De estas. Y ya te queda lo que es la bandana, ¿vale? Y así te sueltas los pelitos y todo. Para el siguiente peinado vamos a intentar simular las trenzas que van de raíz, ¿vale? Que sé que hay muchísima gente que no sabe hacerlo. Entonces yo vengo con una... ¿cómo se llama? Alternativa. Lo primero que vamos a hacer es dividirnos el pelo en dos. Y voy a empezar con este lado. Y lo que voy a hacer es coger el mechoncito e ir dándole vueltas. Y a la vez que le doy la vuelta añado otro mechón, ¿vale? No es trenzar, ¿vale? No es trenzar. Es ir dándole vueltecitas al pelo, así. Y ya una vez aquí, yo lo que voy a hacer es hacerme una cola. Y quedaría así. Aquí podríais haceros una trenza, pero a mí la verdad me gusta así, con las coletitas. Entonces quedaría así por detrás. No sé si lo podéis ver bien. Bueno, y este sería el resultado final. Los moñitos estos que voy a enseñar ahora me los puse una vez para ir al colegio, ¿vale? Y se rieron de mí. O sea, se metieron conmigo. A mí me la sudó, la verdad. Esto no lo digas, hombre, que si no no se lo hace nadie. No, sí, yo lo cuento. En fin, que se rieron de mi cara, ¿vale? Y este mismo año he visto a gente en mi otro instituto, ¿vale? Pero igualmente he visto a gente del tipo meterse contigo, ¿vale? No sé qué tipo de gente es esa, pero ¿vale? Con los moños. O sea... Pereza de gente. Pues este peinado también es bastante fácil. Vamos a hacer la misma raya de antes. La parte que no vamos a utilizar ahora la cogemos con una cola. Y esta vamos a ir tirándola hacia arriba. Así. Y a mí esta sí que me gusta hacerla con el método tradicional, que es dándole vueltecitas al pelo. Así. Y con las gomillitas estas pequeñitas me gusta coger los moños hechos, porque quedan más sujetitas. Ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Y este sería el resultado. Para el siguiente peinado también he intentado una simulación de trenzas, ¿vale? Aunque estas trenzas son otro tipo. O sea, son como enrolladitas, ¿vale? Como churritos enrolladitos. Esto lo podéis hacer en una cola, en todo el pelo hacia atrás, en dos lados como lo voy a hacer yo, en un lado solo, como vosotros queráis, ¿vale? Bueno, para empezar, esta parte vamos a dividirla en dos, ¿vale? Dos partes iguales a poder ser. Y con esta parte de aquí voy a hacer el churrito. Bueno, así os tendría que quedar, ¿vale? Este me ha salido un poco más regular, ¿vale? Pero es que voy cortita de tiempo. El siguiente peinado es uno de los más difíciles del vídeo, por así decirlo, porque considero que si nunca habéis hecho las trencitas por aquí os va a costar un poquito, ¿vale? Pero todo es cogerle práctica. Así que lo que yo voy a hacer es dividir con las uñas, pero vosotros lo hacéis con un peine, la zona que quiero trenzar. Yo siempre me fijo en que más o menos esté igualada, no vaya a ser que tenga en una zona mucho pelo, y en otra muy poquito. Y ahora yo lo que hago es con el pelo este que sobra por todo aquí me hago una cola. Listo. Ahora solo me queda suelto esto. Para empezar vamos a coger poquita cantidad de aquí, yo voy a coger el fequillo, que es lo primero que tengo, y lo voy a dividir en tres. Uno, dos y tres. Y ahora del que está aquí en la esquinita voy a añadir... ¡Oh! Me he dado una hostia. Voy a añadir pelito y lo voy a meter por aquí debajo, por debajo de la de en medio, ¿vale? Y sigo teniendo tres, siempre hay que tener tres, ¿vale? Ahora, esta de aquí del lateral voy a ir añadiendo siempre de los laterales. Voy a coger un poquitito de pelo más. ¿Veis que he cogido más pelo? Es que con las uñas es un poquito difícil, pero bueno. Pues lo meto por debajo, hacia el centro. Y así todo el rato. O sea, siempre tiene que haber tres, ¿vale? Una, dos y tres. Ya está. Una vez que tengamos esto, que es una trenza. Mira, yo tengo aquí un pelo que me voy a soltar porque se ha quedado ahí en la verga. Voy a coger la gomillita pequeñita de antes y voy a atarlo aquí atrás. Y esto quedaría así por ahora, ¿vale? Y ya voy a coger esto que tenemos aquí y voy a hacer exactamente lo mismo que antes. Y este ya sí sería el resultado. Y nada, estos han sido todos los peinados. Si queréis que haga otro vídeo igual que este, pero con diferentes peinados, o que os enseñe a hacer las trenzas de raíz, aunque más o menos es eso. Dejarme lo que queréis que suba en comentarios, ¿vale? Y quien lo haga, quien me diga qué quiere encontrarse en mi canal, qué tipo de vídeo le gustaría que subiese. Le voy a dejar un corazao, ¿vale? De verdad, for real, que lo cumplo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho el vídeo. Si os ha gustado, pues darme un like, todo guapo. Y si no está suscrito, suscríbete. Que por cierto, voy a decir una cosa. Este tatuaje de aquí, ¿vale? No es de verdad, aunque lo parezca. A mí me encanta. Pero no, no es de verdad. Aún no me he tatuado, pero me voy a tatuar algo parecido. Es un tatuaje como lo de los chetos, que le pones agua, quitas el papelito y se te queda, ¿vale? Y dura unos cuantos de días, puede durarte incluso una semana o tal. Y es una colaboración, ¿vale? Que tengo en mi canal. No sé si estará subida ya, pero creo que sí. Así que os la dejo por aquí. Ahora me llevo todo el rato así mirándolo, ¿sabes? Bueno, ya dejo de dar la chapa. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Un besito muy grande para todo el mundo. Adiós. Y pues nada, luego me preguntan que por qué odio a los niños, chicos. No sé.